Que no sueñen que van a llegar a dirigir los destinos de este municipio y que van a llegar a ese ayuntamiento nunca, ese ayuntamiento es el CERD. Y en este día el préstamo, el robo de la senaduría llegará hasta el 16 de agosto del 2016. ¡Por esa senaduría! ¡Por esa senaduría! ¡Vuelve Pedro Alegría! ¡Es momento de unidad! ¡Vuelvo y lo repito! ¡Es momento de unidad! ¡El tiempo! ¡Ahora no es tiempo de aspiraciones prematuras! ¡El momento de las aspiraciones llegará! ¡El momento llegará! ¡Y por eso existe un día detrás del otro! Pero de algo pueden estar seguras compañeras y compañeros ¡De política sabe el pollito! ¡Y este pollito que está aquí! ¡Derrató a muchos gallos viejos en el 2010! ¡Y ni el poder del gobierno pudo con nosotros! ¡El PRD ha unido! ¡Ahora se ha vencido! ¡Que viva el Partido Revolucionario Dominicano! ¡Que viva José Francisco Peñalobre! ¡Que Dios los bendiga! ¡La unidad ante todo! ¡Los quiero! ¡Hasta la próxima compañeras y compañeros!